Música 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 Amigas de YouTube, hoy estamos en un gameplay de Julieta Dash Mobile Y yo otra vez lo estoy grabando por tercera vez Porque no quiere grabar Bueno anteriormente, ya habiamos pasado entre los 3 mil niveles pero vamos a volver, bueno, el primer y segundo porque el tercero todavía Silverado se empezó a grabar Pero bueno... Sigamos Música Ahora damos la llave, y damos los efectos del tuelo como pasamos, soltamos, esta la 2.1 se va a ver bastante bien, supongo que sacaran un demon en la 2.1, si no, me preocupa, se lo me gustaría que sacaran un demon con estos efectos como de la autos. Vamos por aquí we ande, saltamos, saltamos, y aquí la dejamos caer, y no me dejé, bueno ahí se dejan caer, se está dando un poco, y ahí está la 3.1 monada. Continuamos, después de esta publicidad, pero bueno, vamos a buscar con el segundo, y este fue el nivel que se mostró en el teaser, y aquí hay una llave, aquí está. Cuando vean ese brillo, tiene que saltar, porque ahí se le lleve. A la primera moneda. Soltamos, dejamos caer, esta es la nave. Y si ya estoy jugando con la mano izquierda, porque estoy churdo, obviamente. Nos dejamos caer. Y aquí, la tercera moneda está cuando la flechita está hacia arriba. O sea, aquí nos dejamos caer, y que idiota. Si no tuviera lag, esto sería más fácil, pero no, este juego tiene mucho lag. que asco. Como se acostumbra a jugar a cinta. ¿Esto qué dices? Pero bueno. Pequeño riesgo. A ver si ahora no me muero. Si, me muero. Es que con las luz pude con celular andar bien. Y una gran llave, no. Ni un ejemplo. ¿Pero qué? ¿Voy a pasar? Pero... Bueno, no. Vamos a hacerlo en vivo. Sin cortes. ¿Por qué? Porque puede. Me voy a concentrar porque quiero grabar esto rápido y grabar tantos datos. Porque a lo mejor subo... Hoy, primero de mero, 2016, dos cosas. Pero bueno, no creo. No me dejé caer. No sé de qué si voy a pausar. Porque no sé de qué va a acabar el espacio. Y bueno. Continuamos. Continuamos. Voy a bajar alguna otra vez. Ahí está. Ya empezamos a volver. Bueno, nos vemos en el próximo clip. Bueno, o menos. pero parece que te van a dar iconos por acabarte el nivel al 100% lo cual me parece buena idea pero ya lo tengo, lo lamento pero bueno, nos vemos en el proximo clip, adios tuve un pequeño problema y es que se me acabo el espacio en el android y tuve que quitar el video y se que lo quité y bueno, ya volvemos pero bueno, lo que les estaba diciendo es la posicion de las monedas bueno, y la primera vez que yo se va a hacer en el agarre la primera moneda y no se como aquí salté por impulso y dije, yo es como el segundo nivel, tiene que ser el tercero de las monedas y bueno, la agarre, no se porque no se lo sé, es normal, no encontrarla esperamos subir la proxima de este nivel de las enteras de error espurales y ya está y ya está y ya está y ya está y luego esta parte ah bueno no, aquí no era listo pero bueno eso fue todo de mi parte y sacamos todo al 100% bueno, no al 100% porque falta en modo practica pero obviamente eso no lo voy a grabar y ya está el carajo pero bueno y tenemos todo pero bueno de mi parte es todo espero que les haya gustado y bueno esperamos vernos en un proximo gameplay y este icon es el que más me gusta pero bueno a mi parecer los niveles están demasiado fáciles el 2 se me complicó un poco por el lag y por aparte la primera moneda que me cae por eso no me gusta el segundo nivel y aparte porque no me gusta tanto Sondra pero bueno eso fue todo y bueno no sé si voy a grabar otra cosa o si voy a reutilizar esto ya de una vez y evitarlo pero bueno espero que les haya gustado y adiós